Oiga, pasó algo durante la madrugada, esto en la colonia Urdiales, recibimos el reporte de autos incendiados. Agustín Martínez, acudiste a este llamado ciudadano, platícanos los detalles. Buenos días. Así es, muy buenos días, un saludo para la gente que nos está sintonizando la mañana de este miércoles. Nos ubicamos afuera de un estacionamiento, de una plaza comercial, donde también se encuentra un lote de autos. Bueno, pues en este lugar, en el área de estacionamiento, donde estaban en exhibición los vehículos de este negocio, se incendiaron por razones que hasta este momento se desconocen y que aún se investigan dos camionetas y dos automóviles. Por ahora se indaga cuál fue la causa. Mientras tanto, las autoridades analizan las imágenes captadas por el sistema de vigilancia de este inmueble. Nos encontramos en el cruce de la avenida Adolfo Ruiz Cortines y la calle Roble, en la colonia Los Urdiales, aquí en Monterrey, a menos de 100 metros del edificio de la Agencia Estatal de Investigaciones. El incidente fue reportado poco antes de las 5 de la mañana, cuando aparentemente en una camioneta pick-up, en el área del motor, comenzaron a salir llamas. Se desconoce el motivo o la razón, el origen de este incendio. Y el fuego comenzó, por la misma radiación, a propagarse hacia otra camioneta pick-up y hacia otros dos automóviles que también se encuentran estacionados en este lugar. Es un estacionamiento de una plaza comercial, como ya lo mencionábamos, pero donde opera un lote de vehículos, autos y camionetas que están en exhibición, vehículos usados, por cierto, que están a la venta y que tiene años funcionando aquí en este lugar sin que hubiera registrado algún problema. Trasciende que en el turno nocturno no hay velador, no hay guardia o vigilante en este lugar, pero sí se cuenta con sistema de videovigilancia y las imágenes en su momento serán analizadas por las autoridades investigadoras. El lugar permanece acordonado y bajo la custodia de la policía municipal, por orden, evidentemente, de la autoridad investigadora, mientras se llevan a cabo las pesquisas para esclarecer este incidente. Afortunadamente, las llamas no se propagaron. Fue oportuna la intervención de los elementos de Bomberos Nuevo León y también de Protección Civil Municipal, quienes evitaron que el fuego llegara hacia el resto de los vehículos, principalmente camionetas pick-up y algunos automóviles compactos, todos estos de medio uso. Y bueno, pues finalmente se evita que también las llamas pudieran llegar inclusive a la parte del edificio. Aquí en este lugar no hay ninguna afectación colateral o en cuanto a la vialidad. La avenida Ruiz Cortines, que nos encontramos, por cierto, a tan solo unos cuantos metros de la avenida Gonzalitos, junto al gimnasio Nuevo León, se encuentra completamente abierta. No hay ningún problema. Ya poco a poco el volumen vehicular incrementándose en estas dos importantes arterias. Mencionábamos a Ruiz Cortines y la avenida Gonzalitos. Es el reporte lo que ocurrió esta madrugada aquí en el sector al poniente de Monterrey. El incendio de por lo menos dos camionetas y dos automóviles por causas y circunstancias que aún se investigan. Bien, Agustín, pues estaremos atentos a esas investigaciones para conocer cuál fue el móvil de este incendio. Gracias por tu reporte. Que pases buen día. Igualmente. Hasta pronto. Buenos días.